Señor mi Dios Al contemplar los cielos Enfírmame Tu hay las estrellas Al oír tu voz En los potentes sueños Y de brillar Al sol en su seguir Mi corazón En toda la canción Cuán grande seré Cuán grande seré Mi corazón En toda la canción Cuán grande seré Cuán grande seré Al recorrer Los montes y los mares Y ven a ver Las flores al pasar Al escuchar El canto de las ames Y de brillar Y de brillar Y de brillar El canto de las ames Cuán grande seré Cuán grande seré Mi corazón En toda la canción Cuán grande seré Cuán grande seré Tu recuerdo El amor divino Que desde el cielo Al Salvador El Salvador Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mi murión. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. 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 ¿Vale? Oh, Dios mío. Thomas Juncker.